Y que pasa mi gente, les saluda Garragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 De estos informativos y de sospechas, pero bueno, que esto no es una sospecha gente, que esto ya os lo confirmo Porque tengo varias cositas que enseñaros que demuestran que si, como habréis leído en el título El gancho, vale, el gancho que teníamos famoso en Dying Light que podíamos desplazarnos más rápido Enganchándonos a las paredes, vuelve a Dying Light 2 Y como sabemos esto, para empezar, hay varias imágenes del trailer oficial que sacaron en L3 del 2019 Que vais a tener esas imágenes cortaditas Es básicamente, se ve el gancho que lo tiene el tío Aiden en el pantalón, vale, o sea, lo tiene equipado Y eso ya nos confirma, nos podría confirmar, vale, que vamos a tener un gancho, vale Vais a tener varias imágenes, una de ellas es cuando pasamos por debajo de la puerta Y cogemos ese palo para cerrar la puerta, ahí justo se ve que lleva el gancho También el gancho se verá justo cuando estamos subiendo una escalera El zombie nos coge de la pierna Y pues justo en esa escena, si lo paramos, también se verá que llevamos el gancho colgando en el pantalón En la misma zona, en la parte derecha del pantalón Y como digo, estas serían dos situaciones en las cuales veríamos que tenemos gancho Pero es que no solo estas son las imágenes que os digo que vamos a tener el gancho, vale Sino que también una cosa que es algo esencial que nos confirma al 100% No con imágenes, con parar un trailer, con palabras de Timon Smechtala Vais a tener ahora en pantallita, habré metido un corte en pantalla De justo cuando dice, vale, no puedo meter el trozo de vídeo Porque el trozo de vídeo no lo tengo traducido, vale Pero si tengo la captura, vale, le he hecho una captura De justo cuando él con sus palabras en los subtítulos puestos por Dying Light Lo ha puesto Dying Light en los subtítulos Dice que con el gancho vamos a poder enganchar cualquier parte de cualquier edificio Y vamos a poder agarrarnos a lo que sea Así que con eso ya está confirmando de que el gancho va a estar presente en Dying Light 2 Así que no hace falta tener las imágenes así como en plan secretas, vale Pero que también supongo que las añaden para esto Para que las descubramos parando el vídeo y todo eso Porque a Dying Light, como ya sabréis, le encanta hacer estas cositas De esconder cosas en los vídeos, de easter eggs y tal Así que, pues bueno, entre esas imágenes y esto que dice Timon Smechtala en la entrevista Creo que queda bastante claro de que vamos a tener un ganchito en Dying Light 2 Lo que no sé es si vamos a tener un tiro, o sea, un agarre y tendrá que cargar O si vamos a poder ir desbloqueando a medida que ganemos resistencia A utilizar más agarres de ganchos, 2 o 3 o 4 seguidos O si tendremos niveles de leyenda con los cuales luego podremos tirar 5 ganchos seguidos Y que no pase nada Y que entonces tenga que cargar cuando ya tiremos 5 ganchos Así que no lo sé, gente Pero está claro que vamos a tener un gancho con el cual vamos a poder escalar más fácilmente los edificios También habrá que ver en qué medida, o sea, en qué trozo de la historia nos lo dan Porque en Dying Light 1 tardaban un poquito en darnos ese gancho Así que nada, quiero que me dejéis en comentarios, gente ¿Qué opináis de que siga el gancho presente? Yo a mí la verdad que muy encantado estoy Porque la verdad que algún que otro edificio subirlo ahí con el gancho pum 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 en un momento Es... se agradece, la verdad, se agradece Y nada, pues que os suscribáis al canal para no perderos nada sobre este juego Y sobre algunos que subo Y le deis a like si os ha gustado el vídeo Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!